Tengo a la vista una posición de advent. ¡Target's still up! ¡Roger that! ¡Ahhh! ¡Ya voy! ¡Enemigos pacificados! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marchando! ¡Necesito un poco de munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Move, move, move! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Update! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! I expected something of a learning curve for our new recruits, but they have done a remarkable job, command.